Hola chicos y chicos, telenoveleros, en este episodio de Así gastan su fortuna, te hablaré como gastan su fortuna Angelique Boyer y Sebastián Rulli, esta hermosa pareja de la TV mexicana que nos tiene a todos super enamorados. Angelique Boyer y Sebastián Rulli, juntos, poseen una fortuna de 70 millones de dólares, las cuales la han generado durante todos los años que tienen activos en la televisión, él como actor y ella como actriz, pero también por campañas publicitarias y uso de su imagen en algunas marcas. La actriz Angelique Boyer posee también una cadena de restaurantes, la cual no mencionaré el nombre, en la Ciudad de México. Y por su parte, Sebastián Rulli es dueño de varias gasolineras. Estos son negocios que tiene fuera de la televisión este actor y esta actriz, que le han generado también buenos ingresos. Sebastián Rulli y Angelique Boyer tienen unos gastos bastante particulares. Comenzamos con las inversiones que realizan, tanto en la gasolinera Sebastián, como Angelique en sus cadenas de restaurantes. Además, Angelique está próxima a inaugurar un spa y peluquería. Así que bien guardadito que se traían estos negocios de esta hermosa pareja. Angelique y Sebastián gastan muchísimo cuando se van de vacaciones. Así es, se ven muy bonitas las fotos que colocan en Instagram, pero los gastos te van a sorprender. En sus últimas vacaciones que visitaron París, esta pareja se hospitó en un hotel pagando 20 mil dólares por noche. Si sacas la cuenta que estuvieron 3 días, fueron 60 mil dólares los cuales gastaron por estar en París. Además, también pasaron vacaciones en Miami, donde se hospedaron en una propiedad de 19.5 millones de dólares. Por su parte, Angelique para lucir radiante usa unas extensiones que cuestan mil dólares. Imagínense, mil dólares. Y dicen que las cambia semanalmente para que tenga un aspecto natural. Aquí en la cuenta, ¿cuánto gasta Angelique? Simplemente en extensiones. Por otra parte, la actriz es aficionada de una marca costosísima de pestañas, las cuales le valen 80 dólares el par. Y la actriz utiliza una casi diariamente. Una millonada en pestañas, ¿no creen? También, Sebastián Rulli gasta en su entrenamiento físico para tener ese cuerpazo. El actor le paga a un nutricionista y entrenador personal que le paga 7 mil 500 dólares al mes para lucir así de bien. Por su parte, Angelique es más de estéticas, masajes, que gasta alrededor de unos 10 mil dólares al mes para tener su figura hermosa. Y eso sin hablar las cirugías que se ha hecho en el rostro como inyecciones de fotos y un montón de arreglitos más. ¿Qué te parece este video? Déjame aquí abajo en los comentarios si sabías algo relacionado a estos famosos. Y si has visto sus hermosas fotos de vacaciones en Instagram, no te imaginabas lo costosas que eran. Por supuesto, suscríbete y no te olvides regalarme un like.